Refiriéndose al hecho en el que fue colgada la imagen de un joven accidentado, de forma cruda en las redes, expandiendo el estado sangriento en el que quedó la víctima y también alusión a otro de los más recientes casos en el que un joven de 24 años fue acusado de ladrón, se pronunció la presidenta de la filial Peravia del SNTP, la periodista Ana Bellis Reyes, y representación del Comité Ejecutivo Nacional, la comunicadora Estefani Martínez. Reyes de su lado dijo que el gremio ni apoya este tipo de prácticas que van en perjuicio de la sociedad y que son totalmente distintas y contradictorias a los estatutos del SNTP. No apoya lo que es el uso de imágenes sangrientas en las noticias y tampoco apoya lo que son las publicaciones de informaciones sin hacer la previa confirmación. Entonces queremos dejar en claro eso, nosotros no apoyamos esa mala práctica. De su lado, la comunicadora Martínez, tras afirmar que han sido ingentes los esfuerzos por capacitar y concienciar a todos aquellos que ejercen la comunicación, los esfuerzos de nada han valido para quienes insisten en seguir utilizando los mecanismos de información como armas de atropello contra la población. Asimismo, advirtió que habrá sanciones contra estas personas. La exposición de personas de manera sangrienta en los medios de comunicación, usted no tiene por qué condenar al familiar de esa persona a ver esa imagen, pero además nosotros hemos sido reiterativos en la necesidad de consultar la fuente, de ir a la fuente a investigar la veracidad de los hechos. Nosotros queremos que la sociedad peraviana sepa que desde el Comité Ejecutivo Nacional y la filial peravia del SNTP estamos haciéndole un llamado al tribunal disciplinario de esta institución para que tome cartas en el asunto y para que quienes se están dedicando a esta práctica sean debidamente sancionados. Se recuerda que justo el pasado domingo, la filial peravia del SNTP encabezó un conversatorio sobre uso de imágenes en las noticias y abordaje de las notas de salud, donde se hizo énfasis en que la Ley 61-32 contempla como libertad de expresión todo aquello que no atente contra el honor y la dignidad de los demás. En las declaraciones del gremio estuvieron presentes el secretario de Comunicaciones, Wilkin Ventura, y la miembro Rosa Prandi, así como el secretario de Educación, Tomás Arias, quien al respecto detalló. Nosotros estamos 100% de acuerdo con las evaluaciones, con las decisiones que tome nuestro sindicato, de verdad que sí. Hay que adecentar esta profesión, este ejercicio, porque lo que estamos es para dar un servicio a la sociedad, no para dañar a la sociedad. En ese sentido, reiteramos, apoyamos 100% todas las acciones emprendidas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Filial Perán.